Ocupa la función de pantalla dividida de tu dispositivo de Xiaomi Redmi o Poco Pero es que además si tienes actualizado a MIUI 14 y con Android 13 Tienes funciones adicionales que antes no había Por ejemplo cuando abres aplicaciones en pantalla dividida Ahora no solo puedes redimensionar obviamente el tamaño de las pantallas Sino que si presionas en el espacio divisor dos veces Ahora se pueden invertir el orden de ambas pantallas Además de esto también la puedes complementar por ejemplo Con el uso de la barra lateral que nos abre aplicaciones flotantes De esta manera podemos tener por ejemplo 3 aplicaciones al mismo tiempo sin ningún problema Pero es que además ahora con MIUI 14 y Android 13 Si tú te sales de las aplicaciones que estás utilizando en pantalla dividida Y quieres volver a acceder a ellas no hay ningún problema Porque en la sección de aplicaciones recientes Se va a quedar guardada esta configuración como si fuese una ventana más de una aplicación Y por supuesto para abrir una aplicación en pantalla dividida Es tan fácil como entrar a la multitarea Mantienes presionada la vista previa de esa aplicación Y de las burbujitas que tienes al lado Te parece la opción que hace referencia a esta función de pantalla dividida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!